Segundo mito, los japoneses son karatekas por naturaleza, este si es aburrido. En Panamá, cinco niños me rodearon, las típicas preguntas, ¿habla chino? No, chino no, japonés. Y pelea como los chinos, no, como los japoneses. Y me atacaron a ver si yo saltaba como un ninja o los vencía como un samurái. Se puede imaginar las palizas que me daban, porque se venían en grupo, de a cinco a atacar el japonés, porque era japonés. Entonces, rápidamente tuve que decirle a mis padres, necesito aprender artes marciales, porque por el nombre y la fisionomía me estoy ganando problemas en todo lado. Yo aprendí karate, hice judo, hice hasta taekwondo que es de Corea, y el mito es tan fuerte en Latinoamérica, que especialmente en Colombia, solo con pararme así y decir, yo sí sé karate, me tocaba la nariz, ya robado de Hollywood eso, y miraba así diciendo, uy, el chino sí sabe, déjenlo quieto. ¿Quién es de los nuestros? Alguno que otro cruzaba la barrera, la curiosidad, y volvían y me golpeaban. Pero mi asombro, el mito se acabó, cuando yo llegué a Japón, vi una colisión, dos carros estrellaron, y como buen latino, me quedé a chismosear a ver qué pasaba, era mi primer estrellón en Japón. ¿Qué dirán? ¿Cómo se tratarán? ¿Qué pasará? ¿Cómo pelearán los japoneses? Yo ya había vivido en tres países latinos, y en algunos de ellos, para no nombrarlos, había visto cómo sacaban objetos contundentes, después de una estrellón, como crucetas, etcétera, etcétera. ¿Qué sacarán en Japón? Pensé yo. Unos sables. ¿Qué pasará? ¿Cómo pelearán? Para asombro y decepción, los dos japoneses se bajaron del carro, y el uno le decía al otro, ¿Usted está bien? Sí, yo estoy bien. ¿Pero usted está bien? No, sí, pero ¿y usted? Sí, sí. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Fue mi culpa. No, no, yo debí frenar primero, no, yo debí estar más atento, discúlpeme. No, 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 y se pedían perdón. Después de esto, comenzaron a pelear. ¿Qué pasará? 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 Aquí mi seguro paga. No, 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 el mío paga. No, cinco años sin usarlo, déjeme usarlo, por favor, mi seguro paga. Igualito que aquí, ¿verdad? Yo quedé muy decepcionado porque había estudiado artes marciales. Por mi nombre, mi fisionomía, estaba en el país del karate. Y el karate es como la cumbia en Colombia. Algo típico que nadie quiere practicar. El gobierno hace de todo para fomentar. Y que de hecho la palabra karate significa cara, que es vacío, té, es mano. Es el arte de tener las manos abiertas para detener toda agresión. Un cinturón negro en karate es una persona que usted lo puede insultar, lo puede gritar, lo puede escupir, le puede decir lo que quiera. Y nunca va a sentir rabia contra usted. Porque por eso es cinturón negro en karate. Domina su cuerpo y antes de su cuerpo sus emociones y su espíritu antes de poder dominar un contrincante. Usted le puede hacer lo que quiera que él nunca se va a poner bravo porque es cinturón negro en karate. Le va a hacer una llave con mucho amor, pero bravo no. Es un honor para el japonés, parece absurdo, pero es un honor llegar a la casa y decir mi amor me estrellé. ¿Y qué pasó? No pasó nada, cero heridos, fue algo pequeño. Yo asumí todo. Ah, muy bien, mi hijo, eso es lo correcto, está bien, eso es importante. El japonés tiene una filosofía tan rara como de querer llegar a la casa y decir, si el día de hoy hubo un ladrón y una víctima, eso sería muy triste, pero si eso pasó, yo quiero ser la víctima, no el ladrón. Si el día de hoy hubo un agresor y un agredido, yo quiero ser el agredido. Si el día de hoy alguien golpeó a otro, yo quiero llegar golpeado a la casa. Pero nunca llegar con el título de agresor, del ladrón. ¿Cómo voy a llegar a mi hogar con un título de esos? Prefiero acostarme, golpeado, robado, tal vez humillado, pero con mi dignidad intacta porque solo así se puede dormir. Por eso en Japón la palabra que más se utiliza en realidad es suimacen. Perdóneme, suimacen, suimacen. Desde el aeropuerto de Narita la última vez conté cuántas veces pedí disculpas, perdón hasta llegar a mi casa. Cuarenta y seis veces y en todo lugar se hace la venia, suimacen, siga usted, no siga. Y en todo lugar, Clayton está aquí, que también vivió muchos años en Japón, desde los diez años. Sabe que es verdad, en todo lugar, yo pago, no, yo pago, no, no, yo pago, no, siga usted, no, siga usted, siga usted. Es el país de la cordialidad donde lo más importante son las personas. Y es mejor perder, pero no ganar por encima de nadie y esa es la filosofía japonesa. Soy colombiano y tuve el honor de nacer aquí. Soy orgullosamente colombiano, aunque mi rostro no parezca. Pero algo que me entristece de mi nación es que aquí se arman pleitos por bobadas, a veces por miradas. Alguien se le mete algo en el ojo, el otro lo está mirando y dice, ya piensa, ¿por qué me mira rayado? ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? Y se matan. Conozco el latino, he estudiado el latino y especialmente el colombiano. Donde quiera que llegue, gusto. Por eso creo que es falso, es mentira que digan que el colombiano no es cordial. Que en el transmilenio no ceden la silla azules. Eso es falso, sí la ceden. Lo que pasa es que no nos damos espacio de cederla. Desde que la persona entra con niños, entra brava. ¡Tengo niños! Y todavía no ha entrado. Y los que la ven se ponen bravos. ¡Tiene niños! Y el pobre que está sentado en la silla azul, está mirando a otro lado. No se ha dado cuenta. Si tan solo le dijeran, me cede la silla, claro que sí. Pero no le dan la oportunidad. ¡Tiene niños! ¡Ay sí! ¡Ush! Hace la señora y se sienta con su bebé y todos lo miran. ¡Ush! Y él se va a un rincón y promete en su alma nunca jamás volver a sentarse en esa silla. Y ahora me siento en la roja y no se la cedo a nadie. Porque es mi derecho como colombiano, la silla roja. Y si bien en este país no hay silla eléctrica, la silla eléctrica es esa bendita silla azul. Porque nadie ya quiere tocarlas. Porque desde que entran, entran bravos. La predisposición. ¿Usted ha salido al centro por acá? Yo vivo en Ciudad Bolívar. Pero para mí, el centro es peligroso. Porque es de todos y no es de nadie. Y uno está siempre así. Todo el tiempo. Y siempre hay personas que también lo miran a uno así. Y uno los mira y dice, están como raros. Y con seguridad ellos me miran y dicen, ese chino está como raro. ¿Será que me va a robar? Y yo digo, ¿será que nos va a robar? Y estamos así, como dos guienas, mirándonos de lejos así. Que donde llegue un ladrón de verdad nos roba a los dos y no nos damos cuenta. Pero es la predisposición en todo lugar que no nos permite entender que en realidad nosotros no somos violentos por naturaleza. Ni es una cuestión que esté en nuestra genética. Estamos cansados de la violencia, pero la predisposición no nos permite conocernos un poco más. El japonés no es karateka por naturaleza. Es pacífico a morir. Lo aprendió con una dolorosa guerra. Y ha aplicado esto a la empresa. Escúcheme esto si a alguien le gustan los temas empresariales. Cuando un japonés abre una empresa, dice, perfecto, en 20 años nos va a dar buen lucro. ¿En 20 años? ¿Cuándo abrió la empresa? Hoy. Y en 20 años estamos emocionados. Nos va a dar muy buen lucro. ¿Usted está emocionado porque le va a dar en 20 años lucro? Sí, sí, claro. Y a los 5 años, ¿su empresa qué es entonces? Ah, es un bebé. Hay que inyectar, inyectar. Todo lo que produzca hay que inyectarlo. Y a los 10 años, es un niño. Hay que enseñarle, hay que inyectar, hay que alimentarlo para que crezca. Está en su etapa más importante. Y a los 15 años, ah, es una empresa adolescente. Hay que enseñarle porque va a tener visión internacional. Hay que inyectar e inclusive hay que hacer alianzas estratégicas. Y a los 20 años, a los 20 años nos va a dar lucro. No solo a mí, sino a todos. A nuestros hijos y a nuestros nietos. Y así nace una empresa japonesa. Latinoamérica tiene en la mente que si usted abre una empresa hoy y en 3 años no le da carro. Último modelo, cierre eso, que eso no sirve para nada. El señor Yokoi me dice, doctor, maestro, deme la clave. ¿Cuál clave? El secreto de ustedes allá, los samuráis. ¿Cuál secreto? Algo, algo tuvieron. Japón creció mucho después de la guerra. ¿Cuál es el secreto? ¿Secreto? ¿Trabajar? No, 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 tienen que tener un secreto. Algo místico. Véndame algo. Deme el secreto. Si yo hago un libro que diga, hágase rico, en 3 semanas, con el método samurái japonés, Yokoi Kenji, le aseguro que lo vendo hasta por curiosidad. En 3 semanas, rico. ¿Quién sabe? La gente, de pronto, un número del baloto o algo, aparezca allí. Pero si yo hago un libro que diga la verdad, del crecimiento japonés, hágase rico, en 26 años, con sus 143 procesos duros y difíciles, Yokoi Kenji, no lo compra nadie. Pero esa es la verdad. El éxito fácil, rápido, es falso. El éxito verdadero, ha de ser lento, si no, no es éxito. No, no, no me diga eso. Véndame algo oriental, algo que coloque en la puerta, o inventes una pirámide japonesa, cualquier cosa que nos saque de la ruina. Y no queremos entender, que la ruina más grave, es creer que el éxito es así, de la noche a la mañana. Y como lo decía Clayton en su canción, hoy hasta el amor es efímero, porque es instantáneo, es fácil, nace de la noche a la mañana. Pero un amor verdadero, un éxito verdadero, no puede ser así. El japonés nunca aplaude el éxito rápido, solamente el éxito lento y a largo o a mediano plazo. Si alguien se gana la lotería, lo esconden, no por peligroso, sino por vergüenza, porque de una u otra manera está pasando por encima de muchas personas. Así que es mejor que no diga nada. Pero si usted dice, me demoré 15, 20, 30 años en esto que tengo hoy, le aplaude, dice eso es lo correcto, su éxito es verdadero, nadie se lo va a quitar.